Les decía que se está hablando mucho del dengue por estas horas. En toda la Argentina, en los países vecinos también, hay mucha preocupación. Hay muchos casos detectados, algunos que están en estudio. En Entre Ríos, 90 casos en estudio hasta el viernes, de personas que probablemente podían padecer la enfermedad. Hoy nos acompaña Lucrecia Barrios, que en su momento también estuvo aquí con nosotros para hablar de este tema, porque ella pasó por la difícil situación de sufrir dengue. En un viaje fue, ¿no, Lucrecia? En realidad estaba viajando a la ciudad de Formosa. Yo trabajaba ahí. Y llegando a la ciudad de Formosa, yo ya empecé con los síntomas. O sea, iba en el micro, yo ya iba con fiebre alta. Lo primero que hice era ir a una guardia en el hospital de alta complejidad allá y me dejaron internada ante el primer síntoma que tuve. El primer síntoma fue exclusivamente fiebre alta. Fiebre alta. Muy alta. Fiebre alta y un malestar en general. Continuó con dolores detrás de los ojos, o sea, la luz me molestaba. Y ni hablar del dolor en las articulaciones. Con decirte que al tercer día yo ya no podía peinarme. O sea, estaba inmóvil. No era un estado gripal común, por ahí a uno le duele el cuerpo, se siente mal. Era una gripe, pero manifestaba tres veces más. ¿Y enseguida te diagnosticaron dengue o no? Enseguida. Ante el primer análisis que me hacen, que era un IgM positivo con dengue, de todas formas después se manda a Buenos Aires y confirman en Buenos Aires que sí, evidentemente era el dengue. ¿Y te dejaron ahí en Formosa? Estuve en Formosa internada, aislada, parecían esos casos de película, porque yo veía a través de la ventana ahí de la habitación cómo fumigaban a mi alrededor, o sea, las personas vestidas de blanco, o sea, extremo total y aislada. Esos tres días aislada totalmente. O sea que presumiblemente te contagiaste aquí y lo desarrollaste durante el viaje. Sí, porque el cuadro manifestarse está entre los tres y siete días de haberte picado el mosquito y yo ya te digo, iba viajando y ya iba con fiebre. ¿Y a partir de quedar internada, los síntomas fueron bajando o tardaron? No, por eso te digo, estuve esos tres días y se iba empeorando. Día a día los dolores eran intensos, o sea, estuve en cama esos tres días con la fiebre alta, los dolores musculares, los huesos, le llaman la quebranta hueso también a la enfermedad. Es muy feo. ¿Y qué te medicaron ahí? Me medicaban, pero solo para bajar la fiebre, o sea, creo que no podían otro tipo de medicamento. Era paracetamol seguro, pero otro medicamento creo que no. ¿Hasta tanto se comprobaran? Hasta que pasó el síntoma en sí. ¿Pero no hay una medicación de tratamiento eso o no te la dieron ahí? El suero me ponían por el tema de la deshidratación de la fiebre alta que tenía. Dentro del suero yo no recuerdo qué tipo de medicamento, pero para la fiebre seguro. ¿Fueron tres días fuertes y después? Sí, y habré estado 10 días con los dolores, las articulaciones. O sea, estuve internada y después me vuelvo, ya te digo, volví a Paraná para hacer reposo en mi casa. Pero seguí unos 10 días más o menos con los síntomas. ¿Nunca habías tenido algo así de esa parte? ¿Y después algún cuidado posterior? Y los cuidados posteriores es prevención. Prevención a que te piquen los mosquitos. A partir de ese momento, te digo, mi perfume al día de hoy es el repelente. No querés ni verlo, me parece un mosquito atrás. Sí, no, no, no. Me asusté yo también con el tamaño del mosquito. Sí, sugestionada, ¿no? Pero es una cosa... Yo quedo inmune a esa cepa, viste, que son cuatro tipos de cepas. A mí me picó una, mi organismo crea los anticuerpos y quedo inmune a ese mosquito. Me llegase a picar un mosquito distinto de las otras tres cepas, ahí ya sería peligroso, digamos. Claro, porque se habla de eso, del riesgo que corre la persona que ha atravesado por una situación similar antes. Suelen ser casos graves. Claro, claro. No quiero pensarlo en eso, pero si te pones a ver, realmente estás corriendo riesgo a tu vida. O sea, lo que tenés que hacer es la prevención ante nada y, bueno, seguir viviendo sin pensar que es lo que te puede llegar a pasar. Sí, con las prevenciones, claro, del caso. En su momento, cuando se hablaba de dengue, había mucho menos información que ahora. Por ahora tenemos más, pero en ese momento habrá sido todo un tema. En ese momento creo que fueron los primeros casos que se daban a conocer. Actualmente están trabajando muchísimo desde el Ministerio de Salud, los programas que están armando, es excelente. Y la gente creo que está concientizada más que nada, ¿no? Porque si vamos al caso del mosquito del dengue, se crían en nuestras propias viviendas. Es un animal doméstico porque... Sí, se tienen que dar las condiciones. Se dan las condiciones en cualquier recipiente que tenga un poquito de agua. Es decir, de una tapita, un vaso que te quede porque el mosquito deposita el huevo en las paredes. Ah, sí, en las paredes. En las paredes de los recipientes. Ese huevo cae al agua, se pone en contacto con el agua, se forma la pupa y de ahí nace el mosquito. O sea, que lo criamos nosotros en nuestras propias casas. Te volviste una especialista en el mosquito. Sí, me informo y trato de informarle a la gente también porque la verdad que todos estamos en riesgo. Como para no alertar, pero alguien que tenga entonces los síntomas son alta fiebre. Fiebre, fiebre, dolores musculares, dolores en los ojos, un malestar como que te vas a ingripar, pero que se te va acrecentando con el correr de los días. ¿No te queda ninguna secuela? ¿Nada? ¿Ninguna cosa? No, no, no. En realidad quedo inmune, ya te digo, a esa cepa que te pica, pero con la prevención de que no... Y cierto temor al mosquito. Y sí, la verdad que sí. En su momento el caso de Lucrecia fue muy destacado a nivel nacional de los medios. Porque no lo he dicho en la presentación, pero ella es la mamá de Romanela Mato y la suegra de Javier Zaviola. Entonces, en ese momento se hablaba, los medios lo presentaban como un tema... La verdad que salió mucho a la luz más por ese lado. Claro, claro. La verdad también para mí fue un beneficio porque la gente más en Paraná, porque yo lo adquiría en Paraná. O sea, para avisarle a la gente que tuvieran precaución porque el dengue estaba en Paraná. No es que lo adquirí en Formosa. Yo llego a Formosa con el virus. Lo llevaste... Me lo llevo de acá. Es importado ya. Es al revés de lo que ocurre siempre, porque se está evitando que la gente lo traiga desde el norte, ¿no? Sí, sí, sí. Principalmente. Estuviste de vacaciones con ellos, ¿no? No, no, no. En realidad nosotros nos fuimos a Brasil con mis hijos, mi pareja. Y volvimos, ahora sí estuvimos en Buenos Aires con Romanela. Ah, por eso me dijiste que estuve haciendo la abuela. Sí, 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 se fueron a la recital de los Rollins todos, mis hijos con Roma y Javier. Pero ellos ya están viviendo en... Están viviendo en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí, sí, ellos están en Buenos Aires. Qué bueno. Javier gozando de sus vacaciones, primeras vacaciones en familia. La verdad que viste que él con su trabajo es poco el tiempo que tenía y bueno... Y Romanela se ha ido acostumbrando a ir y venir a cambiar de casa permanentemente. La verdad que sí, ahora con los bebés también. Sí, sí, se los ve muy contentos. ¿Lo bautizaron acá al chiquito, no? A los dos. ¿A los dos? Sí, sí, Julieta cuando cumplió el año y Fabricio este año. Claro, eso es lo que vi, las fotos de este año, del bautismo este año. Sí, sí, este año lo bautizamos a Fabricio. Qué importante eso, ¿no? Hacerlo en el lugar de ella. Sí, sí, si Romanela tiene sus raíces acá, Javier la acompaña. Porque podría hacerlo en cualquier otro lugar de donde viven o donde les toca. No, son muy familiaros ellos, no se olvidan de sus raíces más que nada. Qué bueno. Sí, te manda muchos saludos, dicho sea de paso. Bueno. Iba a tratar de vernos por internet, no sé si... Bueno, si no, le mandamos la grabación. Sí, pues... Muchas gracias, Lucía, por la visita. Te agradezco a vos y bueno, a la gente más que nada que tome conciencia que el mosquito lo tenemos a nuestras casas y tome las precauciones del caso. O sea, todo lo que sea tener recipientes con agua, lo que fuese, estás en peligro latente porque el mosquito se cría ahí. Hay que tener mucho cuidado. Gracias, Lucía. Gracias. 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 Gracias.